Las sílabas con la letra P Veamos cómo suena la letra P cuando se combina con las vocales A, E, I, O, U Esta es la letra P mayúscula Y esta es la P en minúsculas La P con la A se lee PA La P con la E se lee PA La P con la I se lee PA La P con la O se lee PA Y la P con la U se lee PA Letra P Veamos algunas palabras que empiezan con la letra P La P con la A se dice PA Como en PATATA Pato Paloma Paloma Papaya Pera La P con la E P Pera 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 La P con la I Pera pila piloto piña pizarra la P con la O po pollo policía poni podio la P con la U pu puño puchero puma pupila frases con pa pe pi po pu mi papá come patatas el pato nada en la pileta la paloma la paloma lleva una rama en el pico yo pido zumo de papaya yo pelo la pera para comerla el peluche pesa muy poco pateo pateo la pelota con el pie pateo la pelota parto un pepino en rodajas la pila la pila funciona perfectamente el piloto maneja el aeroplano mi papá parte la piña yo pinto palabras en la pizarra mi mamá prepara el pollo el policía patrulla por el pueblo el poni pasea por el campo el campeón sube al podio mi padre aprieta el puño prepara el potaje en el puchero el puma se oculta tras las piedras los ojos tienen pestañas y pupilas practica y pronuncia tú mismo las letras y sílabas los los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.